¿Es para asesinos? ¿Qué? ¿Qué haces si en una pelea dejas inconsciente a alguien? Escapa, llamas a la policía y explico los dedos. ¿Lo terminas de matar? ¡Ay no! Entras en pánico, escapo, boludo, le gané. Lo luteo antes, lo luteo. ¿Qué haces si matas a alguien de defensa propia? Eran siempre las mismas, ¿no? Yo escondo el cadáver, boludo. Si alguien entra a mi casa y lo mato, esa persona nunca existió. La disuelvo en ácido. La tiro en la bañera, la descuartizo y tiro un miembro cada día en distintos tachos de basura por la ciudad. ¿Qué mierda voy a llamar a la policía? En este país ni en pedo. Ya tengo todo un plan hecho para esa situación. ¿Qué haces si alguien te amenaza de muerte? Escapas del país en el carrastro y llamas a la policía en busca protección. ¿Qué va? Si quieres pelea, irá a buscarlo, lo mataré yo antes de que él me mate a mí. Declaró el PVP. Probablemente entre en pánico, no les voy a mentir. Aunque capaz llamar a la policía, seguramente llamar a la policía ya. ¿Qué haces si estás siendo acosado por una tipa rara en la calle? Coronar lo más rápido que puedo para escapar, llamar a la policía. Espero que se acerque a mí y lo golpeo hasta que pierda la conciencia y luego lo mato. Pará, ¿quién era, no? Era un gorila. Probablemente corre lo más rápido que pueda. ¿Qué haces si la persona que más quiere te traiciona y roba todo tu dinero? No. Me decepciono y tomo acciones legales, obvio. La denuncia de la policía, que sería lo mismo que esto. Lola, espero afuera de su casa. Lola, secuestro, lo hago sufrir antes de matarlo. Ay, son recicópatas. ¿Qué haces? Hay que matar a toda tu familia. Bueno, yo soy mi familia. Así que yo creo que muero también si alguien mata a toda mi familia. Voy a ver a algún psicólogo para que me ayude a superar mi pérdida. Llamo a la policía para que haga justicia. Me encanta como son dos opciones distintas, ¿no? Es como, o busco ayuda psicológica o llamo a la policía. No hay punto medio. Lo busco y lo hago sufrir hasta matarlo. Probablemente. Probablemente haga esto. No sé cómo, ¿no? Porque mató a toda mi familia. Pero, bueno, si existe la posibilidad lo haría. ¿Qué haces si secuestra a alguno de tus familiares? Me preocupo y lo busco separadamente. Llamo a la policía. ¿Por qué siempre hay una opción de llamar a la policía? Lo busco y lo mato, pará. ¿A mi familiar? Que es un psicópata. Me preocupo y me mantengo armado hasta que se larga de mi casa. Llamo a la policía para que lidie con él. Tomo la primera cosa que veo y lo percibo con la intención de matarlo. ¡Ah! Una botella con agua. Lo voy a matar. No creo que funcione eso. ¿Qué haces si un esquizofrénico? ¿Pero qué onda? O sea, la gente antes de matarme me va a dar... Me va a explicar cuál es su enfermedad mental. ¿Me dan un psicofísico antes de matarme, boludo? ¿Qué onda? Hola. Sí, soy esquizofrénico. Vengo a matarte. ¿Cómo sé? Si un convicto de prisión te tiene de ren. O sea, si un convicto de prisión me tiene de ren, probablemente yo también esté en prisión. ¿No? Porque no es un ex convicto. Es un convicto. O sea, está en la cárcel. No es un fugitivo. Es un convicto. Estoy en la cárcel en esta situación. Si espero que la policía lo solucione, probablemente termine muerto. De tranquilizarme y obedecer lo que me pide el convicto para sobrevivir. Ok, eso puede implicar romperme el culo. Lo cual no. Espero que se distraiga para poder matarlo con su propia arma. ¡Oh, pará! Sabía un montón. ¡Ey, ey! Si yo puedo esperar que se distraiga para poder matarlo con su propia arma. O sea, si yo tengo en mi poder la posibilidad de matarlo con su propia arma, significa que sé que lo puedo matar. Entonces yo tomaría esa opción. No eres un asesino, pero si estás en una situación turbia, actúas con rudeza. ¡Uh! Guarda con Chao, ¿eh? ¿Cuánto tiempo tardarías en convertir en zombies si te muerden, no? Probablemente lo que tarde la infección, pero bueno. ¿Cuántos años tienes? De 21 a 20... Chat, tengo de 26 a 40. Chat, tengo de 26 a 40. ¡Ay! ¿Cuánto te enfermás de un refrío? Una vez por año. O un par de veces por año. ¿Te recuperás rápido el refrío? Tres semanas hace que estoy enfermo, boludo. ¿Qué tipo de cuerpos tienes? Yo qué tipo de cuerpo tengo, chat. Yo creo que tengo un peso normal ahora. Pero sigo teniendo un poco de estigma de sobrepeso. ¿Qué dicen ustedes? ¿Soy un físico-culturista? Ve, ¿un poco de sobrepeso? ¿Qué mierda dijo eso? Doctor Fresh, chupame bien la gorda poronga. Sobrepeso en las bolas tengo. Porque tengo que aguantar el pedazo mastodónico de verga que tengo, hijo de puta. ¿Cómo sobe un poco de sobrepeso? ¿Pelotudo? ¿Peso normal me voy a poner? ¿Eres fumador o no? ¿Tienes asma? Más o menos. ¿Te haces moretones, hematomas con facilidad? ¿Promedio? ¿Qué sé yo, boludo? ¿Para qué le pregunto a mi sistema sanguíneo, boludo? ¿Tomás remedios que afecten tu sangre? ¿Mi sangre? No, mi sangre está bien. Gracias. ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso yo? Señorita, 68 kilos peso. ¿Tienes anemia o diabetes? No. Tu nombre. El corto pontioli. Yo soy el corto pontioli. 45 minutos. Ah, bueno. Tiene la bola, boludo. Lardarías 45 minutos en convertirme en zombie si uno te mordiera. ¿Cómo sabemos, no? ¿En base a qué, no? Guarda. Este quiz determinará tu forma de ver el mundo. Tremendo. Eres israelí y te paseás tranquilamente por la calle. De repente un palestino te insulta. ¿Qué haces? Ah, el té más tranquilo, eh. La concha de la lora. Yo no me voy a meter en esta, eh. ¿Cuánto soy de Minecraft? Let's go. Fácil. ¿Qué hace un clipper? Explota. Fácil. ¿Qué hace un enderman? Se te transporta. ¿Cuántos bloques necesitas para su armadura de cuerpo? ¿Pechera? ¿Son bloques? ¿Cómo bloques? No necesitas bloques. Necesitas lingotes. ¿Y pechera son 8? Medio. ¿Carbón. ¿Cuántos usos tiene el horno? Eh... No sé, pero es por tiempo de quemación eso. ¿Cómo va a ser el nether? ¿Por un portal? ¿Para qué se abre el resto mayormente? Para hacer armadura, para hacer cableos eléctricos. ¿Qué mob te da más sexo? ¿Peaper, chancho, zombie? A mí un blaze te da más. ¿Qué hace un spider jockey? ¿Un arano y un esqueleto? Sí, es un arano y un esqueleto el espalda de jockey. Chao Cabrera. Let's go. ¿Cuántos son de Minecraft Chao Cabrera? 90%. Para mí me equivocaron el del hierro. Ah, mirá. No sé cuánto se sostiene el carbón. 8 tendrá. Bueno, sé 90% de Minecraft, eh. Cuidado, patorneado. Ahí voy. ¿Qué youtuber eres? ¿Qué youtuber soy? Si tuvieras un tiempo libre de 15 minutos, ¿qué harías? ¿Grabas un video para YouTube? ¿Salí con mis amigos? Necesito más tiempo. ¿15 minutos? ¿Salí con tus amigos, boludo? ¿Qué onda? ¿Se ven y se saludan? ¿Me dedico a lo que se me venga a la mente? Sí, boludo. Si tengo 15 minutos, no. Si dices a dos de tus mejores amigos en peligro, ¿qué haces? Trato de salvar a los dos en tres intentos. Si me llevan más, los dejo morir. Me arriesgo por los dos, va. Ah, eran esas dos preguntas, ok. Soy AntoChannel29, gente, eh. Soy divertida, muy social y me encanta llevar a la persona y quiero mucho a mi familia. Soy AntoFuckingChannel29, gente. No salió AntoChannel. No sé qué pasó con AntoChannel, pero no creo que sea la misma persona. ¿Ayuda? Creo que podría haber salido cualquier cosa mucho peor. No sé quién es. ¡Ey, ey, ey! Miren quién hizo el test. AntoChannel. ¡Ey, ey! ¡Reviva! ¡Reviva cómo publicó su canal! ¡La rebanco, eh! ¡La rebanco! No, o sea, mirá. Eras ya las respuestas. Eres AntoChannel. Eres Luifa Medancer468. Eres Yuya. ¿Qué pasaba ahí? Los comentarios son todos tirándole hate. Me tocó AntoChannel, pero qué mierda de test. ¿Cómo se denuncia? Está re caliente. Tío, qué mierda de test. ¿Qué mierda es AntoChannel? Soy AntoChannel29. ¡Qué asco, Ete! ¡Solo hay mujeres! ¡Qué asco! ¡Ah! ¡Era re visógino ese! ¡Ah! ¡Solo hay mujeres! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Dónde hay un buen pene? ¿Quién coño soy yo, loco? Ete empezó a tener dudas existenciales, boludo. ¿Qué eres? ¿Softgirl? ¿Viscogirl? ¿Qué viscoguer? ¿Qué onda? ¿Visca, boludo? ¿Ahora ser visca es una estética? ¿Cuál color prefieres? Puede malinterpretarse mucho esta pregunta. ¿Colores pasteles? Me gustan los colores cálidos. Si alguien te contesta de una mala forma, le insultas a hablar de la misma manera, estás confundido y le preguntas qué le molesta, te pones triste. Estoy confundido. Depende de qué tan bien haya dormido, en realidad. ¿A dónde te irías de vacaciones? ¿A un sitio tropical? ¡Pah! ¡Obvio! Si un amigo familiar se cae, ¿qué harías? Esto define puntualmente si sos una híger o no, ¿eh? Le ayudás, le preguntás si está bien, te ríes de ella, pero al final te preocupás por la persona y le preguntás si estás bien, obvio. ¿Qué tipo de animal eres? Felino. Del mar, cualquier animal que sea cute barra tierno. Es como que no me dejan muchas opciones, ¿no? Ni siquiera puedo poner perro, que es como la segunda opción. Bueno, yo sería un puto animal tierno, un tucán. ¿Qué fiesta te gusta más? Fucking Navidad. ¿Qué conjunto escoges? Uno, dos, tres, cuatro... ¿Qué? Donde comen, dos, comen, tres, dicen. A ver, soy una bis... Sí, 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 bisca, chat. Eres amable y la más graciosa, te encantan los animales. Tus objetos más preciosos son los scrunchies. ¿Qué es un scrunchie? Las pulseras de telas y una botella irreflesh. ¡Qué asco! Te gusta hidratar tus labios, solo tus labios. Para salvar las tortugas usas patitas de metal. Tu estación favorita es el verano. ¿Qué? ¿Salvar a las tortugas? Yo odio a las tortugas. ¿No se pueden salvar ellas mismas? Soy súper estético, bro. ¿Sí? Soy súper estético. ¿A que no sabes todo de Maluma? Te puedo asegurar que no. ¿En cuánto sale Argentina? Vamos, señoras y señores. Son las estrofas del himno nacional argentino. Va. ¿Con cuántos países limita Argentina? Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Brasil. Cinco, ¿no? ¿A qué fecha se conmemora la independencia de Argentina? A ver, 4 de julio no. Porque 4 de julio es muy yanqui. 9 de julio se conmemora la independencia. Pero el 25 de mayo se celebra el Cabildo Abierto. ¿A ver el 9 de julio? ¿En qué se viene el país? Provincias, pa. It's fucking go las provincias unidas al Río de la Plata. ¿Y cuántas provincias son? ¡Oh! 17 no. Taki, 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 rumbay. ¿Son 23? Mirá, boludo. ¿Cuál de esas actividades argentinos? Pablo Coelho. No tengo ni más puta idea. Poné Cortázar, qué sé yo. ¿Cuál de estas comidas es...? ¡Ah, sí! Porotos granados. La típica comida nacional. Bife de chorizo, papá. ¿Quién fue Eva Perón, la primera presidenta argentina o una famosa cantante? Una actriz política y primera dama. ¿Cuántas copas mundiales el fútbol ha ganado Argentina? 10, papá. 2. Hasta este año. Bolívar o Fabiurma es un invento argentino. ¿En qué año se creó? Esta es fácil. Se creó en el... A 50... 30 y... 16... 16. ¿Quién fue el creador de la bandera? ¡Valegrano, papá! ¿En qué lugar se ubica Buenos Aires? Y primera, me parece que debe haber alguna ciudad brasileña con más poblados que nosotros. Lo que pasa es que está diciendo Buenos Aires. O sea, que también está incluyendo el conurbano, me parece. Porque si no, sería la ciudad autónoma de Buenos Aires. ¡Geez! Ante la duda anda al medio. ¿De qué nacionalidad fue el movimiento migratorio más numeroso e importante que recibió Argentina en el siglo XIX? ¿Ruso no? ¿Italiano? Un montón. Para mí, italiano. ¿Español también recibió un montón? Pero para mí, italiano. De hecho, el otro día estaba pensando. Porque en Argentina, el acento es como un comérsela S. Y es porque el plural del italiano no tiene S. El plural del italiano es una vocal. Y para mí, por eso acá en Argentina puntualmente nos comemos tanto las S. Y también tenemos un montón de influencias. Laburo, gamba, birra. Son palabras italianas. Para finalizar, ¿qué significa el nombre Argentina? Plata. Porque Argentum significa plata. De hecho, es el signo de la plata en la tabla periódica. Y... Realmente, Río de la Plata, Argentina, plata, ¿eh? ¿Eh? Tiquitiqui. Plata. Y esta respuesta la hizo... Pabichito, que sabía mucho más que yo del país. ¿Cuánto sabía del país? Pa. 86%. Bueno, es excelente, pero está bien. ¿Qué me equivoqué? Labirume no se hizo en el 16 y Argentina no es una de las ciudades más pobladas. Y bueno, yo la verdad, no, en las provincias no voy a decir que sabía esto también, ¿eh? Así que bueno. ¡Adiós!